Así luce el nuevo anime de Akira Toriyama. El 2024 empezó con todo para el universo creado por Toriyama. Y es que el 2024 será recordado como el año de grandes estrenos de las obras del mangaka llevadas a la animación a través de la pantalla chica. Y pues bien, además de Dragon Ball Daima que tiene como fecha de estreno el otoño del 2024, es decir aproximadamente en octubre, pues también hay otra serie de anime que se estrenará mucho antes y tiene bastante potencial. El tráiler oficial ya está disponible de este anime y está muy interesante la verdad. Nos muestran un poco de la visión de Toriyama respecto al planeta donde habitan los humanos y coexisten con el reino demoníaco, el cual es gobernado por el rey de las tinieblas, un emperador demoníaco muy idéntico a Dabura. Se trata de Sandland, aquel manga de Toriyama que fue creado en el año 2000, siendo la última obra del mangaka en mucho tiempo. Y ya que hicimos una pequeña mención también de Nekomajin, te comento que esta misteriosa criatura también aparece en Sandland. Los Nekomajin tienen su propia serie donde incluso uno se convirtió en discípulo de Goku. Para quien sea conocedor del tema, sabrá que existen solo 28 tipos de Nekomajin en el mundo Dragon Ball. Siendo esto es una raza muy extraña. Y qué casualidad que haya uno en Sandland. ¿Esto significa que Sandland también tiene una conexión indirecta con Dragon Ball? En esta nueva serie de anime también aparece un personaje femenino que tiene habilidades de mecánica y tecnología, y maneja una motocicleta igual a la de Bulma en sus orígenes. ¿Será ella acaso la contraparte de Bulma del universo 6? En breve comentaremos todo el tráiler promocional y todas las sorpresas que trae. También teorizaremos un poco si es que puede tener conexión con Dragon Ball, así como otros mangas de Toriyama como Yaku el Patrullero, Nekomajin Z, Doctor Slump o Minus. Bueno, ya comentaremos sobre ello más adelante. Vamos con el primer avance promocional y los detalles de esta nueva serie. Ojo, esta vez estamos hablando sobre una serie animada compuesta por varios capítulos. El año pasado lanzaron su película y tuvo su estreno en cine solo de Japón. Y ahora sí sacaron una serie aparentemente para todo el mundo que será distribuida a través de Disney y Hulu. Y por supuesto, también lanzaron un videojuego que como ves, Sandland busca conquistar a los fans en el 2024, y lo están haciendo a lo grande, ya depende de nosotros brindar el apoyo que buscan o no. Esta serie animada tendrá dos etapas, la primera adaptará todo lo que se vio en la película y el manga, algo así como sucedió con el arco de Bills y Freezer que a pesar de su estreno en cines, llegaron como episodios en la serie de anime. Sin embargo, la segunda etapa de la serie sí tendrá contenido completamente nuevo, con acontecimientos que jamás hemos visto en el manga original de Sandland ni en la peli. Que hay un Nekomajin, un personaje con la moto de Bulma, un personaje idéntico a Dabura, ¿acaso por fin conectará con Dragon Ball? Veamos, primero se reveló este primer póster promocional en la revista B-Jump. Sabemos que desde hace varias semanas la serie Sandland se ofrecerá en Disney+, y llegará en la primavera de este 2024, ofreciendo también algo nuevo respecto a la película. La revista B-Jump ofrece también una imagen con un nuevo personaje femenino que integraría la serie animada. Poco después se reveló este increíble tráiler, en el avance vemos el desierto característico del planeta, del cual algunos teorizan que puede ser una línea de tiempo alternativa, o bien un planeta del universo 6. Luego aparecen los créditos a Toriyama, anunciando que es una historia original del mangaka. La animación no está a cargo de Toy Animation, sino más bien por la casa animadora Sunrise, Anima y Kassikaze Douga. En el avance vemos la aparición de los personajes principales, el sheriff Lao quien busca a Belzebú, el hijo del rey de las tinieblas del reino demonio, al menos en esta serie. Belzebú y Lao se aventuran en una odisea con el afán de buscar una fuente de agua milagrosa que restablezca el agua en el planeta. Spoiler atención. Obviamente lo logran y así concluye el manga de Toriyama y la película. Sin embargo, esta serie animada como te lo dije al inicio, se enfocará en mostrar una continuación de estos acontecimientos, es decir, eventos que no hemos visto nunca antes en la historia de Toriyama. Será algo completamente nuevo y por eso algunos teorizan la posibilidad de una conexión con Dragon Ball y el reino demonio. Más aún, la aparición de los Neko Majin ya es un buen indicio como tal, pero aún hay más. En el tráiler vemos la aparición de una misteriosa personaje jamás antes presentada. Su nombre es Anne, y tiene una motocicleta muy parecida a la de Bulma en los inicios de Dragon Ball. ¿Será parte de la corporación Cápsula? Según la descripción que tiene en la página oficial, presentamos a una nueva compañera de nombre Anne. Ella viaja a través de Sandland junto con Belzebú, Lao y Tiff. Ella se une a la aventura como una mecánica que personaliza los tanques de batalla, las motos y otros autos que aparecen en el proyecto. Pero su propósito es envuelto en todo un misterio por ahora. En otras palabras, es una experta en la mecánica y la tecnología, y le gustan las aventuras. Algo así como empezó Bulma en el universo número 7. En el tráiler se puede ver a Anne utilizando un modelo de motocicleta también similar a la que usó Bulma en Dragon Ball. Pero no parece tener el detalle característico de la Cápsula 9. Así que es muy probable que sea solo una referencia y nada más. Pero eso no sería todo. También es posible ver a Caramel Man número 1 de Dr. Slump y al robot pirata de Dragon Ball. Este aparece como un enemigo al que podemos enfrentarnos eventualmente, al menos en el videojuego. ¿Podría ser Sandland por ende perteneciente al mundo Dragon Ball en alguna otra dimensión o línea temporal? Quizá lo descubramos por fin en la próxima serie animada. La explicación de la cuenta oficial de Sandland es que la serie contará con nuevos cortes de producción que no se vieron en la película, además de una nueva historia que continúa desde el filme. Así que en conclusión será una adaptación del filme en serie de televisión ampliada con nuevo contenido. Otra teoría que tengo en mente es que el nuevo anime de Toriyama Sandland, que curiosamente lo protagonizará a Beelzebú, el hijo del rey de las tinieblas que se parece a Dabura, podría quizá conectar en algún momento con la trama de Dragon Ball. Si Sandland expande el reino demonio, sería fácilmente bienvenido. Creo que el reino demonio tendría mucho más potencial. Dragon Ball Heroes aplicó este concepto, pero siento que Dragon Ball Super lo puede hacer mucho mejor. El reino demonio definitivamente debería expandirse, dado que la única información oficial y canon que tenemos es que Dabura fue el rey de las tinieblas. La presencia de los Nekomajin en Sandland también es fascinante e inesperado. Como te lo comentaba al inicio, estos pequeños personajes sí tienen conexión con Dragon Ball, y que aparezcan en Sandland es un tanto curioso la verdad. Este Nekomajin aparece en una escena del juego, que ojo, tanto videojuego y serie animada compartirán la misma trama. En este Beelzebú se encuentra con un Nekomajin explorador. Los Nekomajin son una especie de gatos mágicos que aparecen en la saga del manga creado por Toriyama, Nekomajin y Nekomajin Z. Una parodia de Dragon Ball Z, obviamente. Se trata de una raza que disfruta practicar artes marciales, como también se especializa en el uso de la magia y de realizar bromas pesadas. Se ha desvelado al comienzo del manga de Nekomajin, que solo existen 28 tipos de Nekomajin en todo el mundo. A pesar de todo ello, sus orígenes son desconocidos por ahora. Al agitar una espiga de trigo, se sienten paralizados y obligados a ir a cazar. Esto debido obviamente a sus instintos felinos. Se tiende a confundir a la raza Nekomajin con los llamado Majin. La palabra japonesa Majin, que corresponde por ejemplo al personaje de Majin Buu, significa demonio. Mientras que por otro lado, Majin también puede significar mágico, y en esta categoría se posicionan los Nekomajin. Neko significa gato, así que la combinación de las palabras Nekomajin forman la palabra gato mágico. Los Nekomajin generalmente tienen cuerpos redondos y tienen ojos rasgados, y esta raza se parece mucho a Majin Buu de la serie original, aunque no hay ninguna relación con ellos obviamente. Los Nekomajin vienen en diferentes colores y patrones de piel. Se sabe que los Nekomajin son extremadamente longevos, o incluso posiblemente inmortales, ya que a veces pueden tomar siestas entre un día a 30 años. Se sabe muy poco acerca de los poderes naturales que poseen los Nekomajin, aunque sí es posible asegurar que la mayoría tiene la capacidad de cambiar de forma. El protagonista de Nekomajin Z utiliza por ejemplo la técnica Neko Kamehameha, única versión y creación propia del famoso Kamehameha de Goku, lo que indica que no solo puede controlar su ki, sino también que puede imitar y modificar las técnicas luego de haber hecho una observación continua, llamar esta técnica como mimetismo. Esta habilidad de imitación se puede ver en el manga de Nekomajin Z1, cuando Onioh se transforma en Super Saiyajin, y Nekomajin Z con tan solo bardo se decide también convertirse en un Super Nekomajin. También podemos ver algunas referencias a Dragon Ball GT. Hay una sutil referencia a GT en una escena del videojuego de Sandland, encontramos la curiosa aparición de un personaje similar a Baby de GT. Este luce el mismo estilo de cabello, armadura y hasta colores similares al del villano de la saga clásica de Dragon Ball GT. El marketing de Sandland para todos sus productos fue impresionante. El vehículo de Bulma en el juego es un detalle bastante curioso e interesante, más adelante la aparición de Beelzebú en el arcade de Dragon Ball Heroes, y habría que destacar también las ilustraciones de Toyotaro para Sandland. ¿Qué tratará la serie de Sandland? Este está ambientado en una tierra futura, donde la guerra destruyó el planeta y dejó solo un páramo estéril, donde el suministro de agua está controlado por un rey codicioso. El sheriff Lau le pide ayuda al rey de los demonios para buscar un lago, pero en su lugar consigue la ayuda del príncipe Beelzebú, y este junto a su asistente, se ponen en marcha en la búsqueda del agua de la fuente milagrosa. Sandland también tendrá un videojuego. Recordemos que este proyecto no solo verá la luz en formato anime, puesto que también llegará su propia adaptación al formato videojuego de la mano de Elkai Bandai Namco. Asimismo, se dio a conocer que la película de Sandland tendrá un lanzamiento mundial subtitulado Fuera de Japón. La película finalmente ha sido anunciada para DVD y Blu-ray. El lanzamiento es para el día 29 de mayo. Y bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas por esta próxima serie animada de Sandland? Te leo aquí debajo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver este video, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.